Están disfrutando del ciclo de reposiciones, los mejores de 2022, en la librería mediática. Luis Brito García, nominado al Nobel de Literatura, que esperamos que para este año quizás ya lo tengamos. Quería decirle dos cositas en relación con algunas de las menciones que se ha hecho de Eduardo Galeano. Bueno, Eduardo Galeano, que seguramente para todos ustedes, profesores y estudiantes universitarios, seguramente lo conocen muy especialmente por aquel famoso libro, Las Venas Abiertas de América Latina. Pues tengo que decirles que yo era compañero de trabajo en 1966 al 70 de Eduardo Galeano en la Universidad de la República de Uruguay. Y en más de una oportunidad, en su oficina, que era el Departamento de Publicaciones de la Universidad, Eduardo andaba con una carpeta, con una cantidad de hojitas que se le salían de la carpeta y demás, y a la que yo, en más de una oportunidad, ojíe. Debo decirles que me siento muy orgulloso porque esas hojitas, tres años después, en 1970, fueron publicadas como esto que les acabo de mencionar, Las Venas Abiertas de América Latina. Además, quiero decirles a ustedes, a todos los estudiantes de esta universidad que están presentes, y también a los ausentes, que deben de sentirse muy orgullosos de formar parte de esta casa. Porque en esta casa, no solo se están haciendo estos hermosos trabajos culturales y sociales, como se están realizando actualmente, sino que tiene una historia impresionante. Y solamente para resumir esa historia, decir que en 1760 creo que fue, uno de los alumnos de esta universidad era Francisco de Miranda. Casi nada, Francisco de Miranda. Y además, para cerrar estas palabras, debo decirles que aquí yo leía Francisco de Miranda, me profundicé en Francisco de Miranda en un libro escrito. Por la mejor, en mi opinión, biógrafa o estudiosa de la vida de Miranda, de su obra, de sus proezas, de lo que hizo Miranda, la tenemos presente aquí, que es Carmen Borges, autora de esa. Bueno, vamos cerrando el evento hoy con la lectura de algunos otros mensajes que hemos recibido y que queríamos que estuvieran aquí presentes con nosotros, así sea a la distancia. Me preguntan por qué hablan tanto de Uruguay. Uruguay es nuestra segunda patria. Yo no nací en Uruguay, pero yo me siento uruguaya desde hace 20 años, 21, que conocí Isidoro, todos los veranos estamos en Uruguay. Así que es nuestra segunda, para mí es mi segunda casa, para Isidoro, su país de nacimiento. Porque él volvió a nacir. Y ahí conociste a Eduardo Galeano físicamente. Sí, y a Biglietti, a Benedetti. Y a Mario Benedetti, a Biglietti. Y a Daniel Biglietti, porque tuve yo la suerte de ser contemporáneos en su época y tuve entonces después la suerte de cuando María Alcira accedió a acompañarme a Uruguay en lo que ella llamaba luna de miel, ¿no, verdad? Luna de trabajo. Y ahí tuve yo entonces la oportunidad de hablar con cada uno de ellos para que María Alcira pudiera hacer las entrevistas que le hizo. Bueno, desde Uruguay, Silvia Moyano, que fue parte del Frente Amplio como secretaria en distintas instituciones, excelente lectora, nos dice, queridos amigos, desde Montevideo es un honor, un placer y un deber enviarles mis sinceras felicitaciones por vuestros 17 años de trabajo incansable a favor de la cultura, la lectura y la promoción de autores y libros. Los abrazo deseándoles el mayor de los éxitos en esta jornada de festejo y alegría. Que sea así por siempre, salud, Silvia Moyano. Nos dice Beatriz Abraira, 17 años siguiendo la librería mediática desde dentro y fuera de Venezuela son muchos, una labor titánica. Los que amamos los libros los felicitamos y agradecemos el tremendo esfuerzo. Este es el tercer libro, vaticinamos muchos más. Abrazo, Bolivariano. Beatriz Abraira, arquitecto y miembro del Comité Bolivariano Artiguista de Venezuela. Desde Montevideo a Caracas, nos dice Luis Viñolo, de la Fundación Vivian Trías. Desde Uruguay a Venezuela y a través de toda la civilización de civilizaciones de nuestra América, compartimos la celebración de los primeros 17 años de la librería mediática. Concelebramos la consagración del libro en los medios de comunicación masivos porque la galaxia Gutenberg es nuestro hogar. La casa común de la humanidad en la que la palabra se materializa y nos enamora por siempre. Es nuestro hogar en un bolsillo para que la conexión mediática no nos deshumanice e incomunique en una sociedad del desamparo del instante sin memoria. Volver a los 17 como en el poema Canción de Violeta Parra hoy y cada día de los próximos 17 aniversarios de la librería mediática es lo que necesitamos seguir celebrando con María Elcira Isidoro junto a su nueva biblioteca Alejandría Indo, Afro, Latinoamericana y Universal, Luis Viñolo. Inagi Marcilla, autora de una obra monumental junto con Carlos Machado que fue merecedora del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, nos dice 17 años de un proyecto es todo un logro en este mundo fluido y efímero. Eso habla de la importancia del tema y de la calidad de sus impulsores. La librería mediática cumple un rol fundamental no solo en la promoción de la lectura y la reseña de libros, rescata joyas olvidadas o silenciadas, da voz a los autores, a los gestores culturales y hace el puente con el público, donde los libros y la televisión, la virtualidad, tienen mucho, mucho que ver. Claro que sí, no son excluyentes. Levanto mi copa para brindar por ustedes y guardo el champán para festejar los 20 que serán dentro de dos años. Y termino con un mensaje breve de Germán Campos, nuestro profesor y tutor de la tesis de comunicación social. Muy buenos días. Un placer saludarlos a todos, aunque no esté presente. Por razones ajenas a mi voluntad no puedo estar presente en este acto, pero tampoco podía dejar de hacer algo para intentar estar presente, así sea a través de este pequeño saludo que les quiero enviar a todos los asistentes de este acto y por supuesto de manera muy especial y particular a María Elcira y a Isidoro. No podía ausentarme yo de la presentación del tercer libro de la librería mediática, que es un proyecto que viene desarrollándose hace ya muchos años y que yo no tengo ninguna duda que han marcado un antes y un después en la historia de lo que significa el desarrollo de cultivar en la sociedad venezolana el hábito por la lectura, el deseo por la lectura y el hecho de permanentemente estar presentando opciones extraordinarias para que, como dice ese famoso dicho de María Elcira, hay que leer de todo pero hay que leer siempre. Muchos autores en algunas citas que seguramente todos conocemos han inmortalizado aquello de lo imprescindible. Yo no quiero ser muy original y no lo voy a ser, pero no tengo ninguna duda de que si algo es imprescindible para comprender el desarrollo de la sociedad venezolana, el desarrollo de nuestros niveles de conciencia, de los debates, de nuestras contradicciones a lo largo de todos estos años, para entenderlo, una referencia fundamental es entender lo que ha representado y representa ese proyecto llamado la librería mediática. Yo sigo insistiendo en llamarlo proyecto porque es que esto no tiene fin, no es una cosa que arrancó y ya está elaborado, no, no, no. Esto se va a elaborar y se sigue elaborando permanentemente como lo hacen María Elcira e Isidoro. Así que lamentando no poder acompañarlo, pero sin dejar de estar presente en este especial momento, solo me resta por decir que la librería mediática fue, es y seguirá siendo imprescindible. Bueno, gracias Germán. Y en este trayecto de la librería mediática, en este trayecto de la librería mediática, quiero pedir que simplemente estén aquí con nosotros para la despedida, llena de vida, a Isabela, a Sebastián, a Victoria, a Ernesto Ali, que sean ustedes el símbolo de la vida, que es la vida perenne de los libros, por quienes nos acompañaron y ya no están, este poema de Gustavo Pereira que se llama Por los Nuestros, que él ofreció a E.A.L. Herrera en la más reciente entrega del Premio Nacional de Periodismo. Estuvieron en la librería mediática muchas personas que ya no nos acompañan, pero allí queda el registro, queda el mensaje en nuestros libros, quedan las fotografías, queda su imagen y queda su recuerdo. Y en especial hoy queremos dedicar este poema al profesor Carlos Lanz. Dice así, nosotros nos despedimos invitando a leer, siempre a leer de todo. Lo hemos dicho muchísimas veces con los niños que empezaron a venir chiquiticos y ya son grandes y universitarios. Por los nuestros, por aquellos que amaron o fueron amados sin medida, por aquellos que escribieron cartas de amor sin esperanza, por quienes rehicieron con ceniza cuanto les fue desarraigado o prohibido, por los que no renegaron de sí mismos en la desolación de sus tormentas, por quienes se negaron a pactar con la astucia, por aquellos que optaron por un pedazo de pan duro entre el coraje y la vergüenza, por aquellos que en el desconcierto se precipitaron en la alucinación de la audacia y convocaron el fanal compartido, por los que no supieron de treta despreciable, por los que atravesaron sin herirse zarpazos y mordeduras, por los que hechos polvo aún guardan en el pecho pobres poderes para franquear la inclemencia, por quienes resistieron sin quejarse ni pedir nada a cambio, por quienes aún que sólo recibieron afrentas y desprecio, hallaron en los otros motivos para persistir, por aquellos que nos dejaron la llave de los primeros paraísos y descifraron por nosotros los jeroglíficos de lo inescrutable, por todos los que lucharon y nos enseñaron a luchar, por quienes entregaron huesos y sueños como disculpándose, por los que no ambicionaron más gloria que su pobre intemperie sin amparo, por aquellos que se abismaron ante la maravilla y se reconocieron en sus llamas, digo estos versos, Gustavo Pereira. Y con música y aplausos nos despedimos, inaugurando la temporada 18 de la librería mediática e invitándolos a todos a leer siempre, a leer de todo y en especial esta serie de nuestros libros. Gracias, gracias por estar siempre con nosotros y por la paciencia y el ingenio de acompañarnos. Nos despedimos con música. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas como el ojo de un pájaro. Una semilla de luz, una semilla de agua. La mitad de lágrima de una sonrisa, pero le cabe el cielo. Sería el naufragio de una hormiga. Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela. Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Con vigor de semilla y aguacero, se libera este suelo sin marrón. Con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles. Pobre de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, Que truena, que relampaguea. Buscando, buscando construir una nueva patria. Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela. Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela. Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Con el agua estandarte libertario, reconstruye este pueblo su nación. Argonauta social al fin primario, en Bitácora vieja un nuevo sol. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles. Pobre de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, Que truena, que relampaguea. Buscando, buscando construir una nueva patria. Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela. Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela. Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela. Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela. Disfrutaron de un programa del ciclo de reposiciones, Los mejores de 2022, en la librería mediática.